¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nós somos dois! Com almas iguais Tu fostes sempre O meu herói Voltei atrás Mas o coração diz-me ¡Não! ¡Não! E agora Eu quero Para sempre amar Viver este sonho E nunca acordar Eu posso Eu quero Preciso de ti Y nunca voy a desistir Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Soy loca por amar-te así You are my life Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Soy loca por te creer así Don't say goodbye Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Soy loca por amar-te así You are my life Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Soy loca porque creer así, tú no sé que vas Nos somos dos, con almas iguais Tú fuiste siempre el mi herói Voltei atrás, pero el corazón me dice no, no Y ahora, yo quiero para siempre amar Vivir este sueño y nunca acordar Yo puedo, yo quiero, necesito de ti Y nunca voy a desistir Oh, 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 oh Soy loca por amar-te así You are my life Oh, 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 oh Soy loca por te querer así Tú no sé que vas Oh, 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 oh Soy loca por amar-te así You are my life Oh, 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 oh Soy loca por te querer así Tú no sé que vas Everybody scream Everybody scream Everybody scream Everybody scream Yo, 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 yo So loco por ti creer así, Don't say goodbye So loco por amar así, you are my light So loco por ti creer así, Don't say goodbye